Crafteos que cambiaron en Minecraft. Empezamos con uno que quizás conozcan. La tolva anteriormente se crafteaba con piedra, en lugar de hierro, como ahora. La sandía reluciente se craftea con 8 pepitas de oro, pero anteriormente se crafteaba con solo una. Las flechas se craftean con plumas, palos y pedernal, pero en la versión de desarrollo se crafteaban con hierro en lugar de pedernal. Los escudos actualmente se craftean sin lana, pero en un snapshot de la 1.9 necesitabas 3 lanas para craftearlo, y tenía el color de la lana con la que lo crafteabas. Ahora mismo la receta del libro requiere cuero, y no depende de la forma en que la hagas, pero anteriormente necesitabas solo 3 de papel y que se forme una columna.